esto me incomoda que el audio empieza antes de que se mueva la boca y es como que me siento insegura no sé no me gusta no sé si soy yo solamente aunque sea algo general supongo que esta aplicación está no sé aunque veo gente que usa esta aplicación y no tiene problemas capaz que es la luz que no me veo bien moviendo la boca o no sé no sé qué es lo que pasa que no sé es como que tarda y me molesta bastante o sea para movimientos así cuando hago así no sé qué hice ahí pero como que se me rompió la columna no sé qué pasó bueno el asunto es casi así así todo todo funciona no escucho nada bueno las qué fue eso el asunto es que cuando yo estoy hablando no se mueve la boca giremos giremos ven que no mueven la boca porque no mueven la boca y se quedó así mira ay se quedó dura dura cel hija mueve la boca mueve la boca dale mueve la boca ay se drogó ya está ya fue y lechamos lechamos lechamos